Muy buenas señores, todas las noches que estén con todos ustedes, sean bienvenidos a su canal de Poco Americano Son la atención, y así es chicos, como lo ven en el título, en la miniatura Hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente, un poco relacionado con la tecnología Llevado a este ámbito del deporte, que a todos nosotros nos gusta Y es esto que tenemos aquí Una pulsera de deporte Vamos a hablar de sus funcionalidades, usos, disgustos, cosas buenas, cosas malas Sobre la Xiaomi Mi Band 4 Y así que... Comencemos Chicos, 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 chicos Antes de empezar el video, tengo que hacerles unos pocos, unos pequeños anuncios rápidamente El primero es que estamos nuevamente haciendo directos en Twitch a las 5 de la tarde hora México Si te gustan los videojuegos, si de repente quieres nada más andar charlando Ojo, no hablamos totalmente de fútbol americano como lo haríamos aquí Pero pues hoy puedes ir a charlar y podemos hablar de lo que sea Igual de la vida, de cómo estás, que sí, que no, que sí Bueno, aquí está mi Twitch, pero otro anuncio importante Y que me ayudaría bastante, de verdad, de bastante, bastante Este, uno de los proyectos que tengo pensados para este año Y de los que ya abrí Es una tienda en Instagram de fundas Para, bueno, actualmente para estos celulares, estos modelos Así que, bueno, si tú eres de México, este, y te está O te interesaría ir a verlos Puedes checarlos, la verdad, están bastante bien Nada más se los pido como, como apoyo, ¿no? Este, yo sé que ustedes son gente que me apoya muchísimo Y son gente muy bonita, así que no me ayudarían bastante Si van y le dan un follow Y, pues, si quieren compartirlo con alguien Pues ahí están, estamos a sus órdenes Y así que nada Gracias Como olvidé del título y en la miniatura Vamos a estar haciendo la review La revisión, las opiniones, los comentarios Que está bien, que está mal, que está padre Que no, que no me gusta De la Xiaomi Mi Band 4 Que, bueno, es una pulserita que nos puede ayudar a todos en esto Pues, que sí, del deporte Que sí, vamos a bajar de peso Como propósito de año nuevo Que, por cierto, feliz año nuevo Es el primer video del año No me enrollo más, así que, comencemos Bueno, chicos, para empezar es una Vamos a empezar a darles detalles un poco estéticos Son un poco pequeños Que a nadie Que los canales de tecnología Te dicen, tiene 24 mil milímetros de pulgada Con quien sabe cuántos píxeles Yo no les voy a decir eso Vamos a hablar un poquito de cosas más casuales De cómo me ha servido a mí Si te puede servir Para que sepas si realmente es tu pulcera Para que no sepas que si la resolución Que si la mamá Que si quién sabe qué chingados Entonces, vamos a empezar con algo fundamental 500 pesos 25 dólares Me costó a mí el mercado libre Vaya, un precio bastante competitivo A comparación de otras pulseras Que llegué a ver De quién sabe cuántos miles de pesos Y que prácticamente Y realmente Son bastante parecidas Y no es que lo mismo Tienen varias funciones Obviamente se conecta con el celular Y de ahí Tiene una aplicación En la que tiene Vaya La infinidad de cosas que puedes hacer Le puedes cambiar La imagen que se ve Este De inicio La hora Bueno, obviamente Cuando lo aprendes Está en chino Pero se conecta automáticamente Con tu celular Y se conecta La zona horaria El idioma Tus alarmas Todo Todo se conecta Y simplemente Descargar la aplicación Y conectar tu banda Es bastante fácil No necesitas que si descargar Un software Que si es esto Que si el otro Porque está en chino Quién sabe qué Porque si No sé si chino Coreano Lo que sea Pero pues es un producto Asiático Y entonces viene Pues creo que en chino Dentro de aplicaciones Encontramos con todas estas funciones Bastante útiles Que les voy a estar mostrando A continuación Que como por ejemplo Pueden ser las notificaciones Las alarmas Los cuentos Los contadores de pasos Las calorías que se marcan O sea porque también Lo puedes tener en la pulsera Pero se marcan también en el celular Básicamente es como un centro De control avanzado Incluso ahí se cambia El fondo de pantalla Y puedes descargar mucho Que hace la comunidad Del mismo Xiaomi Ahí se descargan Y se ponen Y se aplican Y bastante fácil Vamos a empezar un poquito Con las funcionalidades Dentro de esta Obviamente es Touch La primera ventana Que tenemos Se llama Estado Que simplemente cuenta Los pasos La distancia recorrida Las calorías Y bueno Tiene un sistema Por ahí abajito Que se llama Alertas de inactividad Me parece Que es cuando Con los pulsos cardíacos Se detecta Que estás como que Muy quieto Pero obviamente despierto Porque ojo También tiene contador de sueño Que lo vamos a ver más adelante Pues te manda como esta alerta De oye ¿Por qué no te estás moviendo? Amigo Tienes que hacer La vida Te va a comer Si no te mueves Tienes que ser hábil Pues sí Tiene esta alerta Y esta es una de las funcionalidades Seguimos Uno más para abajo Y tiene ritmo cardíaco Exactamente señores Tiene contador De ritmo cardíaco Lo hace con un sensor De luz verde No sé cuál sea Realmente el término Pero lo hace con un sensor Que viene en la parte de atrás Simplemente en las indicaciones De uso en el manual Básicamente Que obviamente está en chino Pero bueno Se entiende el gráfico Es que debes mantener Un dedito abajo De la muñeca La pulsera Para que pueda contar Correctamente Y no te esté ahí Machacando el hueso Que como lo pueden ver Yo tengo una muñeca Bastante extraña Y entonces se ve Todo mi boito del hueso ahí Pero bueno Por eso es un dedito Más abajo Y ahora sí Llegamos a lo que nos importa El entrenamiento En el entrenamiento Encontramos varios tipos Dentro de la misma función Que son Correr al aire libre Que obviamente esto Lo puedes conectar a tu celular Y te marca la distancia No te marca el recorrido Creo Me parece Porque cada día descubro Algo más de esta pulsera Que eso me fascina Este Obviamente como el ritmo Que llevaste También en la cinta de correr El ciclismo La caminata El modo libre Y bueno Como el de natación El de la piscina El modo libre Es el que yo personalmente Siempre uso Ya que no es Es como para Hacer que si quieres Hacer cardio Que si quieres Hacer levantamiento De pesas Que todas estas cosas La pulsera se configura Especialmente para Esos modos Incluso como lo están viendo Ahorita Te va Te va marcando Como un nivel De intensidad Dependiendo Las pulsaciones Por minuto Que vayas registrando Y bueno También las calorías Que vas quemando En ese lapso de tiempo Así que está Bastante Bastante Bien Bien chicos Soy yo del futuro Del video Pasado Terminando la rutina Que les dejé Y tenía el modo La pulsita Para que la vieran Ahorita nada Estuvimos 20 minutitos Siendo este video A ver Quiero que la vean Ahí Ahí se ve Bueno Si se ve Pero este es el modo Fuck Este es el modo Que les decía Bueno aquí dice 27 minutos 18 segundos 141 calorías Ritmo cardíaco Y la intensidad Así que pues esto Esta es la función De esta pulsera Ok También tenemos El apartado Del clima O del tiempo Como lo pueden ver A continuación Que este se vincula Exactamente Con el celular Y obviamente Con la ubicación Del mismo Pues te dice Los reportes Vaya Que podría sacar Fácilmente en Google Pero bueno Te lo dice De manera sencilla Como gráfica Un poquito Que si va a llover Que a cuantos grados Estamos Pero no te dice Que como va a estar mañana O como va a estar hoy Solamente La locación Y pues como está Como estuvo ayer O como va a estar hoy O la semana Solamente te dice Como está En la actualidad Y por último El apartado De extras O cosas extras Que obviamente No tiene La cierta importancia En ese O sea Grande Como para estar En el menú principal Lo tenemos En este apartado De más En el que Podemos activar El modo De no molestar Porque este Este reloj Tiene pues Vibraciones O tiene vibraciones Cuando te llegan Notificaciones O por ejemplo Cuando configuras Una alarma Que es algo Que vaya Que me pareció Interesante Y muy funcional Es de que Cuando configuras Una alarma Desde la aplicación Este Se vibra Cuando es el momento Y obviamente Suena el celular Y entonces De repente La primera vez Que lo usé Dije Que me está pasando No estoy acostumbrado A que algo Me esté vibrando En la muñeca Entonces Yo creo que Es algo Bastante bueno O sea De que si Te pone Como que está pasando Tenemos por eso El modo de no molestar El de las alarmas El de la música Porque como lo dije Lo puedes conectar Al celular O bueno Se conecta al celular Mediante bluetooth Este Y pues Puedes controlar Todo lo que es la música Al siguiente Atrás Todo eso Lo tienes Desde la muñeca Y está bastante Bastante práctico Y vaya que bien El apartado de la pantalla En este te vienen Diferentes como Modos de pantalla En los que se ven De diferentes formas Como lo están viendo A continuación Y pues obviamente Estos son como Unos pocos De los muchos Que puedes encontrar Dentro de la misma aplicación Estos son como Los que vienen En el reloj Como para de uso Rápido Pero ahí lo puedes Cambiar bastante bien Y bueno Como por último El apartado De ajustes Aquí encuentras Lo que es el brillo Este El bloqueo De tiempo De la pulsera O sea De cuanto tiempo Quieres que esté Como prendidita Ahí Que luego ya se bloquea Automáticamente Ajustes Este Un poco generales Incluso para resetear Como lo están viendo Pero lo importante Aquí es el brillo Y vaya que cuando Les digo que esa pulsera Tiene buen brillo Vaya que tiene buen brillo Incluso lo puedo ver Debajo del sol A las 12 Cuando el sol Está pegando En todos los puntos Lo veo perfecta Y claramente Sin usar El máximo brillo Ojo 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 Aquí viene una De las desventajas Ya vamos a entrar A esta parte De ventajas Desventajas Este Es que cuando ya estás En un ambiente Oscuro No se ajusta Automáticamente Como con un sensor Obviamente Porque eso Consumiría Mucha pila Y bueno Un sensor Quieras o no Incrementaría El precio Tan económico Que tiene esta pulsera Este Ojo Hay una función Dentro de la aplicación Que a cierta hora Por ejemplo Después de las 7 Ya se baje el brillo A pues menos Para que no te deslumbres La cara Ahí en medio de la noche Que bueno Está bastante bien Es una Es una opción Válida Bastante buena Que bueno Yo no la ocupo Porque no me molesta No suelo estar Viendo mi pulsera A las 12 de la noche Pero Pues es algo Que podría Considerarse Malo El que no tenga Este ajuste Automático Otra de las cosas Que realmente No me gusta Es como lo dije El que Si estás en una aplicación Que si estás Por ejemplo En Haciendo tu rutina Ya estás en el modo De deporte Y de repente Quieres cambiar la canción No se puede hacer Entonces ya es como Que bueno Vas a sacar el celular Y lo vas a hacer Como que esas aplicaciones Son como más Para el uso cotidiano Ojo Tiene unos atajos Que bueno Esto lo voy a agregar En la parte buena Que simplemente Desde el inicio Deslizando para un lado O para el otro Puedes entrar Al apartado de música Y al apartado de Alipay Que vaya Que es esto De la aplicación Para apagar Que bueno Está bastante bien Bastante práctico Y bastante útil Otro de los puntos Buenos Y vaya que Bastante buenos Es La duración De la pila Yo llevo Casi 3 semanas O 2 semanas No Casi 3 semanas Antes de acabar el año Lo tenía Este Y nada más Lo he cargado Dos veces O sea Rinde Se te olvida Cuando fue la última vez Que lo cargaste Incluso tengan cuidado Porque el cargador Es bastante chiquitito Nada más Se le quita Como la pastillita En sí Se pone a cargar Bastante rápido Pero cuidado Porque en mi caso Pasé tanto tiempo Sin cargarlo Que de repente Ya no sabía Ni siquiera Donde estaba El cargador Así que bueno Esa es una de las ventajas O cosas buenas Que veo Que no tienes que estarlo Cargando cada noche O cosas así Algo que sí noté Es que cuando tienes Las notificaciones activadas Por ejemplo Que si es de Whatsapp Que si cosas así Que constantemente Está vibrando Obviamente Si se consume un poquito Más la batería Pero nada En el otro mundo O sea Realmente le dura Bastante Bastante Otra cosa Que no me gustó Llevo Les digo Como casi dos meses Y ya se me rayó O sea No sé en qué momento Realmente soy Bueno Soy de la persona Que no me la quito Para nada Entonces no sé En qué momento Se me rayó Ahí toda la pantalla Al principio Creí que era como Suciedad O algo así Pero no Efectivamente Se me había rayado No sé Tampoco quiero aplicar Un tipo de garantía No sé si lo tenga Este Por estas cosas Porque bueno Pues fue un descuido No se ve A la simple vista Obviamente Si lo tienes así Fijándote Ahí se ve Los detalles rayados Pero vaya Está Pues fue algo Que no me gustó Nada que se rayó Muy rápido Y bueno Lo que más me gustó Obviamente Por el que hago Este video Y por la que sí Se los recomiendo Pues el modo deporte El modo deporte Y el modo No deporte Te cuentan las calorías Te cuentan incluso Las horas de sueño De cuántas horas Dormiste de sueño profundo Cuántas horas De sueño ligero Incluso ahí te dice Oye pues igual No dormiste tanto Debiste dormir más temprano Y cosas así Cosas que igual Y tu mamá También te lo dice ¿Verdad? Pero pues Te haces más caso A una pulsera Sí, yo también Es cierto mamá Te quiero No pues Esto incluso Para gente que no hace deporte Se lo podría recomendar El contar pues Sus calorías En su actividad E incluso Los pasos ¿No? Para alguien de oficina Que está aquí para allá Bueno oficina con esto Del COVID Las pocas O sí personas Que están todavía en la oficina Este pues Te están Haciendo pasos Igual Y te los cuenta más fácil Las calorías Todo esto Es de lo que Realmente me gustó Y que es bastante simple Bastante pequeño Y esta bandita Lo que es de plástico En sí Lo puedes cambiar En internet Hay infinidad de colores Así que la compatibilidad De estilos Es algo que también Me gustó Mucho Y pues nada Realmente Es una pulsera Bastante cómoda Así que por eso mismo Yo les doy mi visto Bueno por si ustedes Andaban buscando una O están buscando una review De la misma Un poco más sencilla Pues Yo les podría decir Que a comparación De otras Obviamente Hay otros relojs Como No sé También chinos Pero no de esta marca O diferentes Pues esta se me hace Bastante cómoda Por lo mismo Que es chiquito Y la pantalla Bastante buena O sea No le veo No le veo Los pixeles Obviamente Si la tengo Así de cerca Pues sí Lo voy a ver Como en cualquier Otro dispositivo Pues sí Es una muy buena opción Que puedes considerar Aparte por el precio Que es algo que Realmente me sorprendió 25 dólares Vaya Bastante bien Este Pues nada Yo se los recomiendo De verdad Y pues este fue el video De hoy Espero que les haya gustado Y vamos a regresar Con todo Si ya vi Sus comentarios De los videos Que me les gustaría Estar Viendo por aquí Por el canal Y próximamente Créanme Que se los voy a grabar Así que pues Recuerden que es momento De quedarse en casa Bueno De cuidarse De salir lo menos posible Para pues Porque realmente Esto es como Cosa de todos No podemos Solo decir Bueno pues a mi me va Y que no se que Porque bueno Es cosa de todos Es un poquito mensaje Un pequeño mensaje Y bueno Chicos Feliz año Muchísimas gracias Por apoyar Recuerden el primer video A ver cuantos likes Llegamos en el video de hoy Y bueno Yo me despido Mi nombre es Armando Un saludo Un abrazo Y recuerden que nunca Es un buen momento Para reunirse ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!